Está con nosotros el fisiatra Enrico Sotelo para platicar de lo que es la afección, de lo que es el pie diabético, vamos, y las distintas técnicas o terapias de tratamiento para su rehabilitación. ¿Cómo está, fisiatra? Muchísimas gracias a los compañeros. Muchas gracias, un saludo a todos tus telespectadores. Joel, pues entrando en tema, decirte que el pie diabético no es más que una complicación de la diabetes. Hoy en día hemos visto que la obesidad y el sobrepeso en México, que tenemos el lugar número 19 a nivel mundial, puede desarrollar este tipo de problema como es la diabetes. ¿Qué es el pie diabético? Joel, es una complicación de la diabetes en donde se ven afectados principalmente las extremidades inferiores. Muchos de los pacientes se confunden cuando hay un pie diabético con respecto a lo que es el nervio asiático. Les quiero comentar que este tipo de dolor se llama neuropatía. El paciente efectivamente empieza a tener entumecimiento, hormigueo, descargas eléctricas en las extremidades inferiores. Acompañado también, Joel, en la gran mayoría cuando llegan al pie diabético con ulceraciones, inflamación y cambio del color. La pierna se inflama de tal forma que empieza a liberar líquido. La piel se empieza a poner café, llega un momento en que se ve negrosa. Ahí, como puedes ver, es una de las técnicas que utilizamos en la clínica donde pertenezco. No nada más con la aplicación del ozono que nos ha dado mucho resultado. Comenta la Organización Mundial de la Salud que de cada 10 pacientes que son amputados por pie diabético, Joel, 8 pueden eliminar este traumático proceso de la amputación a través de otras técnicas y otros métodos de tratamiento al pie diabético. Como por ejemplo, ¿en qué otras técnicas? Como por ejemplo, la aplicación de lo que es el ozono, la aplicación de productos biológicos, Joel, la aplicación naturalmente de la hidroterapia, del ultrasonido, de la electroestimulación, de la cámara del infodrenaje, Joel, que ayuda y facilita a lo que es la circulación de vena, arteria, la capilaridad de los vasos sanguíneos. Por lo consiguiente, hacemos un mejor fluido sanguíneo, Joel, eliminando las toxinas, ayudándole a las arterias a que tengan ese movimiento que se le llama peristaltismo, favoreciendo de esta forma, Joel, a que el tejido tenga mayor oxigenación, eliminación de toxinas y mayor nutriente. Con esto va acompañado un régimen de alimentación, Joel, y por lo consiguiente, un régimen de ejercicio. Todo esto es gradual, Joel. El paciente hoy en día con problemas de pie diabético tiene solución, Joel. En este campo, en el campo de una buena alimentación donde el paciente se rige a un determinado tipo de alimentos que no vayan en contra, precisamente, de que la glucosa siga disparándose. Hay que recordar que la glucosa es un factor predeterminante para que disminuya el sistema inmunológico en este tipo de pacientes. Es por eso que hoy en día, Joel, hemos tenido un gran resultado impresionante con todos los pacientes que nos llegan de la República, así como de Europa, Joel, y de Estados Unidos, que hemos tenido ahí en la clínica donde pertenezco. Quiere decir, entonces, fisiatra, que el tratamiento es integral. Es integral, Joel. En la clínica es integral. Y te quiero comentar que un paciente ya atendido con su cardiólogo, con las diferentes especialidades, Joel, la rehabilitación es fundamental, Joel, puesto que en ella encuentra el paciente su recuperación total. Al mismo tiempo, Joel, te quiero comentar que la aplicación del ozono es algo muy importante para poder lograr que el paciente tenga una recuperación, Joel, que no se pierdan las extremidades. Muchas de las ocasiones, Joel, se empieza a tener al paciente en fracciones. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Empieza a perder un dedo, luego el otro dedo, una parte del pie hasta que se amputa el pie y luego se amputa la pierna. Esto es lo más delicado, Joel, puesto que aquí es donde nosotros intervenimos para que el paciente ya no pierda una extremidad. ¿En base a qué, Joel? En base a lo que te he dicho, un tratamiento integral que afortunadamente hoy en día en la clínica a la que pertenezco, Joel, tenemos el tratamiento apropiado. ¿Y en qué etapa? Aquí estamos viendo, Joel, hemos tenido hasta desde etapa ya... Avanzada. Muy avanzada. Demasiado delicado, Joel, que logramos agarrar lo que le llamamos una circulación periférica, Joel. Y aquellas personas, ya cuando hay una edad avanzada, Joel, los pacientes desarrollan una circulación periférica. Entonces nosotros nos agarramos precisamente de estas circulaciones que son como ramificaciones si fuera un río y agarran otro tipo de sesgos o salidas en la circulación. Es aquí, Joel, donde nosotros vemos. Afortunadamente, Joel, logramos una mejor circulación, oxigenamos, ayudamos al tejido celular, desinflamamos y sobre todo quitamos el dolor, Joel, que es algo muy importante. El paciente dice, háganme lo que quieran, pero quítenme el dolor. Pues es precisamente por la lesión que ocasiona en los nervios, tanto el nervio peroneal, que es el que más se ve afectado, Joel, que es un nervio que va a un lado de la pierna. Ahí estamos viendo, Joel, precisamente la técnica de cómo aplicamos el ozono. Este paciente, Joel, inició hace 15 días. Su evolución ha sido sorprendente y estamos tratando de evitar que las dos piernas puedan caer a un proceso de una amputación. Entonces, no importando el avance o el avanzado del padecimiento, vamos, los tratamientos son efectivos y la efectividad viene en salvar el salvamento del pie diabético. No nada más salvar, Joel, sino también reintegrar al paciente a una vida laboral o a una vida productiva o deportiva. Algo muy importante, Joel, existe hoy en día un llamado por la Organización Mundial de la Salud a que hay aproximadamente ocho formas diferentes de poder atender. Te quiero decir como dato estadístico, Joel, de cada 10 pacientes que entran con un problema de pie diabético, Joel, y se amputan 10, 8 se pueden salvar, Joel, con un buen procedimiento, un tratamiento. La gente me pregunta, oiga, doctor, ¿y qué tan rápido es este rehabilitador? ¿Qué tan rápido es? Bueno, yo les quiero comentar que dependiendo de cada caso, es el tiempo que tardamos con el paciente, pero desde el primer día que el paciente acude a tratamiento, desde ese día, Joel, empieza su recuperación. Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿cuál es el diagnóstico que se emplea para, vamos, o el padecimiento lo indica por sí solo para...? Joel, te quiero comentar, aunque el problema de diabetes, el problema de pie diabético pueda sonar muy similar, cada paciente lo empieza a desarrollar de una u otra forma. Yo también hago un llamado a la que es la medicina preventiva, a que los pacientes, a los primeros síntomas, y este es un dato muy importante, el paciente que tiene diabetes muchas veces no se da cuenta, cuando se da cuenta es cuando empieza con problemas renales, cuando empieza con problemas visuales, cuando el paciente empieza a tener esos dolores en las piernas, cuando el paciente empieza a tener problemas naturalmente visuales o inmunológicos, Joel. Ahí es cuando el paciente va y se atiende y le determinan que tiene diabetes. Yo digo que hoy en día la cultura médica debe de avanzar, pero a los primeros síntomas sí hay que acudir inmediatamente para evitar caer en esto. Y hoy en día, Joel, la solución al paciente con pie diabético está en cada uno de los centros que tenemos nosotros ahorita. Muy bien, pues vamos a invitarlos, vamos a invitar al público, al paciente, aquel que tiene y que está sufriendo, por supuesto, lo que es esta enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes, generalmente impacta siempre en extremidades, en este caso, pie diabético. Así es, Joel, decirte que de cada 100 pesos que se destinan a las enfermedades, Joel, 89 pesos, vamos a hablar del sector salud, se derivan a los problemas por la diabetes. Las complicaciones de la diabetes. A las complicaciones por la diabetes. Es un alto índice. Te quiero comentar nada más que cada 30 segundos a nivel mundial, Joel, hay una amputación. Es altísimo el nivel de amputación que hay hoy en día a nivel mundial. Esto es dicho por la Organización Mundial de la Salud. Por la Organización Mundial de la Salud, pero gracias a que existen esos tratamientos, digo, el paciente disciplinado, aquel que quiere y que tiene el interés, desde luego, en tratar el padecimiento en etapas tempranas, puede hacer uso de lo que es esta medicina integral. Esta técnica de recuperar y de rehabilitar precisamente un problema de un pie diabético que es tan traumático y que involucra a toda la familia y que el paciente empieza a tener una limitación bastante alta, así como todo el cuadro sintomatológico que tiene este paciente. En donde puede encontrar al fisiatra Enrico Sotelo, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en Clínica Médica Camo, este centro del aparato músculo esquelético, en donde manejan el ozono y manejan todas estas técnicas famosas de las que escuchábamos. El fisiatra Enrico Sotelo lo vemos aquí en este número telefónico, 33, 14, 84, 69, 45, Ciudad de Guadalajara, Jalisco, alada 33, y aquí lo vemos nuevamente en pantalla, alada 33, entonces, 14, 84, 69, 45. Así es, pues un saludo y que, por favor, un llamado, un llamado muy importante. No permitan que el paciente llegue a una amputación. Hoy en día existen soluciones que permiten tener una calidad de vida apropiada con un pie sano. Muchísimas gracias. Fisiatra Enrico Sotelo, de Clínica Médica Camo.